Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo nuevo hablando sobre el tema de la crianza, ¿vale? Y estamos aquí ahora mismo en... sí, sí echamos de menos a tilo, venga, no me chapes Tenemos aquí, estamos ahora mismo aquí en Mele Mele porque voy a deciros qué os hace falta para la crianza y luego cómo criar, ¿vale? Por un lado, aquí en este lugar, esta es la casa de Liam, ¿vale? En Mele Mele Si tú vienes aquí, subes aquí y luchas contra él aquí, podéis hacerlo desde que... desde el principio del juego, ¿vale? Desde que la ganáis la primera vez ya lo podéis hacer, tiene Pokémon al 15, ¿vale? Os da la piedra eterna, ¿vale? Eso por un lado Por otro lado, vamos a utilizar vuelo Charizard y vamos a ir... aquí, bueno, de hecho exactamente aquí Al Estadio Royal ¿Por qué vamos a ir al Estadio Royal? Porque conseguimos el segundo objeto que necesitamos que es Lazo Destino, ¿vale? Vamos a coger el Lazo Destino Voy a hacer un vídeo más o menos... el... el Piedra Eterna no... ¿vale? Habláis con esta... el Piedra Eterna es lo único que no voy a conseguir en este vídeo Todo lo demás lo voy a conseguir aquí, ¿vale? Porque no puedo volver atrás y desconseguirlo, ¿no? Y lo tengo ya Vale, tenemos aquí el Lazo Destino, tengo 48 puntos justos de batalla Todo lo que he conseguido en el árbol de batalla Y me quedaba un punto y he luchado en Battle Royale que he perdido y me han dado un punto justo Ahora fuera para conseguir esto, ¿vale? Pero es muy necesario Y con el vuelo Charizard vamos a irnos aquí Podríamos ir normal, sin vuelo Charizard Y vamos a conseguir lo último que nos falta, ¿no? Que sería un Magby con cuerpo de llama Tengo el primero a Green Arrow, si no me equivoco, perfecto Como veis en el equipo tenemos a Green Arrow Eh... bueno, de hecho voy a... voy a quitar... voy a quitar esto para evitar confusiones Que no me cuesta nada Y ahí está Vamos a quitar esto Eh... voy a buscar a Magby, ¿vale? Porque tiene cuerpo llama y hace que los huevos se abran antes En busca del Magby perdido Salen bastante, no debería ser difícil encontrar uno De hecho, por eso mismo quería... eh... quería conseguir todo lo que pudiera en el vídeo Para que veáis exactamente dónde se consigue, ¿vale? Y bueno, eh... Magby con cuerpo llama ¿Para qué lo necesitamos? Para que los huevos se abran antes, ¿vale? Eh... para que sea más fácil abrir los huevos Lazo destino, ¿para qué lo necesitamos? Para pasar los Ips, los IVs Eh... a... a la cría Y la piedra eterna la necesitamos para pasar la naturaleza, ¿vale? He de decir que todos los Pokémon que consiga En este vídeo Los voy a sortear, ¿vale? Los voy a... los voy a repartir Tenemos un Salandit No quiero un Salandit Y van a ser Togedemarus, ¿vale? Que es un Pokémon relativamente difícil de conseguir Eh... Bueno, a mí no me costó mucho de conseguir Pero la gente está preguntando mucho por dónde sale y tal Y es un Pokémon que gusta, ¿vale? Entonces voy a repartir ese, ¿vale? Aquí tenemos a Magby Ahora solo falta que tenga cuerpo llama Debería... Es lo más fácil, ¿no? Que tenga cuerpo llama Utilizamos... Uy, este no tiene falso tortazo Es a Robo el que tiene falso tortazo Vale, pues nada Vamos a utilizar aquí una Ball Mmm... Yo creo que una Nido Ball Esto contará como Pokémon de nivel bajo Está el 17 Uno Se escapa Y nos pega Finta Que ahora que lo pienso voy a sacaradito Para hacer una cosa Voy a probar Si puedo... Al hacer transformación Veo qué habilidad tiene el... Tiene Magby Creo que sí Y ver si tiene En efecto Cuerpo llama Y de paso le voy a quitar un poco de vida Utilizamos transformación Nos transformamos en Magby Nos sigue pegando girofuego Vale, y ahora a ver... No puedo ver los datos de Magby Bueno, había... Había que intentarlo Mira, sí Cuerpo llama Perfecto Cuerpo llama Vale, vale Perfecto Vamos a pegarle... Un Asquash Que no le va a quitar mucha vida Él nos sigue pegando girofuego Suficiente Le voy a tirar ya Ultra Balls Hasta que lo atrape Que va a ser casi ya ¿Vale? No quiero tampoco tirarme dos horas Atrapando al Magby Porque es lo de menos Y... Bueno Así es como se consiguen Pokémon competitivos Si el Dito en vez de ser De nuestra región Vale, Dito va a morir Dito va a morir muy fuerte A ver si se traba Si en vez de ser de nuestra región El Dito Fuera De otra Eh... Tendría más posibilidades La cría de salir Shiny ¿Vale? Es bastante interesante También saberlo Aquí tenemos al Magby atrapado Ya... Ya tocaba Vale Y ahora ya vamos A lo interesante Hostia que chula Que chula que sale Magbar Magbar ahí ¿No? Parece que está haciendo un Dab Venga No te líes Que no... No quiero alargar Este tema mucho ¿Vale? Vamos a utilizar Vuelo Charizard Y vamos a ir Hay gente que no sabe Donde criar en este juego Aquí vale En el rancho Ohana Y está bastante bien De hecho creo que tengo Un Dito ahí Que voy a sacar Este Dito No sé cuántos IVs perfectos tiene Creo que son 5 Eh... Lo consiguió en una cadena Super larga Hacer cadenas de Ditos Es horrible Eh... Me dio bastante rabia Tardé muchísimo Eh... Pero... Bueno vamos a ver Recoger Pokémon Correcto Tenemos aquí un Dito Nivel 28 Ahora tenemos dos Ditos Nivel 28 Ahí tengo el millón Todavía de... De lo de... Handsome O sea me parece una locura Que tienen un millón No me voy a gastar en la vida Vale pues que cuiden A nuestro... Ah bueno Espera 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 Perdonad Perdonad chavales Antes de dejarlo en la guardería Vale Tenemos que equiparlos Con los objetos Que hemos conseguido Vale Por un lado El lazo destino Se lo damos A nuestro Dito Vale Que es el que tiene Los IVs perfectos O al Pokémon Que tenga los IVs perfectos Y... Eh... La piedra eterna ¿Dónde está la piedra eterna? ¿Dónde está la piedra eterna? ¿Dónde está la piedra eterna? Hola Vamos a ordenar por... Alfabéticamente Ahí terminamos antes Aquí está la piedra eterna Se la damos a Togedemaru ¿Vale? Para... Ahora ya tenemos a... Togedemaru con piedra eterna Y... Eh... La naturaleza que queremos Que es alegre Y... Eh... Adito con el lazo destino Se puede hacer al revés Si por ejemplo Tenéis un Togedemaru Con los IVs perfectos Y un Dito con la... Eh... Naturaleza correcta Lo que tenéis que hacer es Al revés ¿Vale? Darle el lazo destino Al que queráis que pase los IVs ¿Vale? Eh... Y darle el... La piedra eterna A quien queremos que pase la naturaleza Ahí tenemos Y ahora vamos a dejar aquí Aquí tenéis mi Pikipexini Mi Cubonsini Los dos consiguios de cadena Son los únicos de momento Que he conseguido por cadena Vamos a estos por aquí Nos quedamos solo con el Magby Y ahora viene el truco Para abrir los huevos Bastante rápido ¿Vale? Bueno, y para que nos lo den Todavía no nos van a dar nada Y es... Eh... Usáis la carga Tauros Y aquí dentro No podéis saliros Y empecéis a dar vueltas ¿Vale? Simplemente Así ¿Vale? No tiene mucho En principio el huevo ya debería estar Correcto Has recibido un huevo Podemos hacer lo mismo otra vez Hasta conseguir varios huevos Simplemente giras Porque así Estás yendo Dando Estás haciendo como que das muchos pasos ¿Vale? Yo creo que incluso ya puede estar el segundo huevo O no Vamos a correr un poco por aquí No debería tardar mucho Pues nada Vamos a volver a hacer Lo de la carga Tauros Un poco más Para que nos lo den Bueno Pues como no nos lo dan Están tardando más de... No les apetece No les apetece Practicar el coito Vamos a abrirlo directamente Tenemos aquí el huevo Tenemos aquí al Magby Con cuerpo y llama ¿Vale? Y bueno Aparte del tiempo que hemos estado Voy a abrirlo ya directamente Para que veáis lo que se tarda ¿Vale? No hemos estado mucho Así que nada Básicamente Esto lo suyo es hacerlo Cuando ya tengáis ¡Eh! Vale Se peta la capturadora Cuando ya tengáis varios ¿Ves? Ya está Eso es lo que tardáis en abrir el huevo ¿Vale? Se abre súper rápido Lo suyo es coger primero los cinco huevos Y luego hacer eso Hasta que se te abran los cinco ¿Vale? Es decir que no todos los huevos que salgan Van a salir con los IVs perfectos Y la naturaleza perfecta ¿Vale? Simplemente tienen una gran... Una alta posibilidad ¿Vale? No le vamos a poner un mote En este caso Tiene la... Eh... Habilidad O sea La naturaleza alegre Y tendrá los IVs perfectos Por lo que estoy viendo Casi seguro ¿Vale? Entonces nada chicos Así es como se cría Esta es la guía de crianza Es bastante parecida Luego hay que decir Que la piedra eterna También funciona Para que nazcan Eh... Pokémons De... Que pokémons de la forma Eh... Alola Nazcan en forma normal ¿Vale? Así que nada Simplemente tenéis que hacer esto Así es como se consigue todo La capturadora está petando un poco Y solo a dar vueltas Con vuestro Tauros aquí ¿Vale? O sea que nada chicos Es así de... Así de fácil criar Lo difícil es conseguir El Ditto 6 Ips Eh... El pokémon con la naturaleza Correcta no es tan difícil Es atrapar unos cuantos Si lo conseguís Y hacer esto Luego Si... Esto lo hacéis Yo por ejemplo Esto lo hago en el Luna Y me paso Mis pokémon al sol Y los le veo en el sol O al revés Entonces ganan un plus de experiencia Y subo antes de nivel ¿Vale? Eh... Aún así Eh... No he encontrado todavía Me estáis preguntando mucho Por lo del nivel Lo aprovecho para decirlo aquí Eh... No he encontrado un sitio Perfecto para subir de nivel En el Rubi Zafiro Había una forma que era Con las bases secretas Y el QR Code Te aparecían Blizzies al 100 Sitios en los que te dan Blizzies al 100 Sin ataques Que se morían solos ¿Vale? Porque tenían Toxiesfera Y... Y ahí entrenabas a los pokémon Y subían un montón de nivel ¿Vale? Pero todavía no hay una forma Que yo sepa De levear muy muy rápido En este juego Básicamente lo cambias A otra edición Eh... Por ejemplo Si... Tú y tu colega Tenéis el juego Quedáis una tarde Os cambiáis los pokémon Eh... Os ponéis a criar Cada uno en el juego Del otro Y luego los intercambiáis ¿Vale? Y así los levearéis Más rápido ¿Vale? Así que... Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Es una guía que me habéis pedido Eh... Creo que... Está todo completo El tema de crianza Es bastante igual Y... Los... Los consejos son más que nada eso De nueva generación Es este sitio Este sitio Que parece que esté hecho Aposta para eso Porque simplemente Tenéis que estar girando Y se abren Súper rápido Los huevos O sea Eh... ¿Qué tardáis? ¿30 segundos? No sé No sé No lo he contado Pero... Es muy clave Además No tenéis que moveros Solo tenéis que ir dando vueltas Aquí al... Al joystick O sea que podéis estar haciendo Otras cosas No es como en otras ediciones Que a veces te quedas atascado Andando Que tienes que cambiar de dirección Aquí no Aquí solo tienes que estar girando El joystick Entonces yo puedo estar haciendo Lo que quiera Y como veis Ya se abre el huevo ¿Vale? Así que nada chicos Con esta imagen De un Togedemaru Naciendo Nos despedimos Eh... Diré el tema del reparto Muy pronto Seguramente haga un directo ¿Vale? Estoy viendo como hacer un directo Y si el Ditto O el Togedemaru Algunos de los padres Son de otra región Hay más posibilidades De que salga Saini Eh... Hay bastantes Así que nada chicos Eh... Nos vemos en el próximo vídeo Darle a like Compartidlo con vuestros colegas Suscribiros si no estéis suscritos Y eso Hasta luego